Y pensar que fui yo quien decidió marcharse y de tu vida quiso alejarse Ahora por eso yo no paro de lamentarme Que aquí tu no estas y la verdad es que no volveras Y que tu ausencia me ha caido mal y mas ahora que se que hay otro en mi lugar Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, mi corazón asesinan cuando preguntan por ti No queda mas que decirles baby que ya te perdí Que casualmente anoche pasando con otro te vi Y yo comienzo a llorar y se empiezan a reír Porque saben que te tuve y no te supe querer Que no te pedí disculpas sabiendo que te fallé Que solo estoy cosechando lo que un día sembré Y que merezco cada pena que hoy inunda mi ser Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, dime que todo esto es una pesadilla y que al despertar ser el dueño de tu vida Dime que no tienes otro hombre a tu lado Porque sinceramente eso me tiene frustrado Y pensar que tu dabas la vida por mi Por andar en mis andanzas tu cariño perdí Y ayer te vi con él y te vi tan feliz Que me tendré que resignar a vivir sin ti Ay no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, no, no te imaginas como duele amarte y saber que tu ya me olvidas Y que tus labios pesan otra boca y ya tienes otro aparte Ay baby, naranay, 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 baby Naranay, naranay, wow Princesa, parece mentira pero contigo lo tenía todo Y sin ti no tengo nada, ey Los que sigan construyendo buena música DJ Bach, Kingston y quien más Bobby Xander feliz 180 mers 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3